Oscar David por haber sido parte de este programa y por permitirnos las más ricas recetas en la cocina de Adriana. El público lo pide, ya se llama Maru, Maru, Maru. Último show de magia del año de la madre, a usted, Kael, está bienvenido, querido. Qué importante que sos para nosotros, que estás acá en el último programa. Qué placer, es para mí, yo me siento en casa, lo digo, cada vez que vengo acá. Genio, Agus, gracias por haber sido parte de este programa. Gracias, un placer tenerte, en serio. De lo mejor que ha tenido el programa, fuera de Jodas. Sí, sí, sí. Los segmentos que más han gustado, sin duda, ha sido la magia. Entonces esperemos terminarlo de... Sí, pum para arriba. Sí, sí. ¿Pero qué has traído? ¿Tenés una bolsa? Mirá, vamos, vengan, vengan todos. Vengan acá, que vamos a jugar. Por favor, por favor. ¿Para acá? ¿Para acá lo ponemos? Bueno, dale. ¿Qué tal, Augusto? Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Gutiérrez, es un placer. ¿Cómo le va? Muy bien. Che, bueno, vamos a improvisar porque hoy tuve que venir temprano. Sí, pasaste por la verdulería, parece. Sí, Gerardo es un gran amigo de verdulería, cerca de casa, el cual me regaló a... ¿La descartamos la bolsita? Sí, por favor, muchas gracias. Permiso, voy a correr de pedazo. Este... Y son... Nada, kiwi, naranja, limones... ¿Limón? No, no. Una ensalada de fruta, un clérigo. Tocá dos frutas, cualquiera. Bueno, me quedo con la naranja y con este kiwi. ¿Seguro, no? Sí, sí. Lucas, toca uno. ¿De cualquiera de los otros grupos? La naranja. ¿Seguro, no? Sí. Ya. Vamos a... Vamos a improvisar. Vamos. Es la que más te gusta. ¡Ay, las cartas! Infaltables. ¿Mago sin las cartas, no? Claro. ¿No es mago? No es mago. No es mago. Me da miedo. La verdad que me da miedo. Lucas. Sí. Me gustaría que saques una carta. Ok. Sí. Son las cartas de póker, tres personas, pica diamantes, sí. Por supuesto. Paso cartas así, saca una cualquiera. Listo. Sáquela. Muestre a la cámara. En la tres. Ok. Un poquitito más atache. Un poquitito más atache. Porque acá vamos a ser algo muy peligroso. ¿Listo? Mirá, tú la estoy viendo ahí. Yo la estoy viendo, no hay problema. No hay problema. Ok. Vamos a hacer una cosa. Sí. Quiero que vos agarres la carta así. Sí. Sí, la tengas así. La muestres en cámara ahí. Perfecto. Y sin miedo. Sí. Sin miedo. A la cuenta de tres, la abrí en dos. Sin miedo. ¿Cómo la abrí en dos? ¿La rompés? ¿La rompo? Sin miedo. ¿Seguro? Te rompió. Vos me dijiste que la... Ay. ¿Pero él qué hizo? ¡Tarán! ¡Ay, la multiplicó! ¿Pero qué? Claro, te dije hacer... ¿La hacés vos? Bueno. ¡Ja, ja, ja! Eh... No, bueno. ¿Qué se hace en estos casos? Y más en la tele. Te rompió la carta. Sobre todo la gente. La gente. Me va a estar diciendo la culpa. Y aparte vos no sueles participar nunca, ¿viste? No. ¿La ves que lo haces? Sí, la hago más. Rompé la carta. ¿Qué va a ser el mal ahí? Mal ahí. ¿Vas a llorar? No, te compro una Agustín. Por Año Nuevo. Esto se... Se saca la... La transpiración de... Ah. Ah. ¿No? Ah, porque estás nervioso. Me puso nervioso. Claro, claro. Cuidado el micrófono. Me rompé. Pero... Yo te la puedo pegar, si querés. Rompéla. Terminé de romperla. ¿Más pedacitos? Sí, más pedacitos. Ponéla ahí en la mesa. Yo me voy. Chao, chicos. Gracias. Bueno, bueno. Ahora yo les hago una ensalada. Si querés con esto podemos hacer un juguito de... Venimos. Más chiquititos. Hacelos más chiquititos. ¿Te derrojo más? Sí, más pedacitos. Más pedacitos. Debe hacer así una especie de bolsita acá. Ok. Listo. Ojo. Porque así es como zafamos los magos de... Sí. Ahí. Esperá. No, voy guardando ahí. Sí. Sí. Esto. La gente debe estar pensando en la casa. ¿Qué estará pasando? No, es que nosotros también lo estamos pensando. ¿Qué estará? Este lo voy a decir. Siento culpa ahora. Este lo voy a decir. Sí. Que va a ser que podamos ponerle heladera. Sí. Que sea testigo de que el señor... Se viene algo grande. El crimen que cometí. De que el señor... Asesinó una de tus cartas. Asesinó una de mis cartas. Este es el tiempo muerto. Que a la gente de la tele le gusta un montón. Sí. A la tele le gusta. Estamos con atrás del mago. Pero genera suspenso. Genera suspenso porque hubo un error acá. Perdón. Mala mía. No... ¿Cómo se dice? No lo tenía que ver. No estaba planeado. No estaba planeado. Claro. Es tremendo. Sí, pero mira. Pusiste todos los papelitos de la carta rota. Lucia y dentro del papelito... Sí. Ajá. En la bolsita. Ojo, no quiero... No hagan esto en casa, ¿eh? No. Ay, lo vas a... Lo vas a prender uno. Cuidado. Ah, por favor. Sí. ¡Ay, ya lo tuvo! Me quedé sin copo. Con una llamada. Con una llamada. Pero no quedó sin ceniza, nada. ¿Cómo hiciste eso? Está bien. Está potente el papelito. Es impresionante. Esta es una forma de salir ante un caos. Sí, pero pará. Fuego. Sí, sí. Y desaparación. No hay cenizas, no hay nada. Pero pará. Porque vos elegiste una naranja. Sí, la naranja la toqué. No, no, no. ¿Qué la vas a partir? ¿Qué va a ser? ¿Kiwi? Sí. No, pará. Está mostrando que no hay nada. Claro, la fruta. Porque ya te manipulabas la fruta. Un limón. Sí. Un limón. ¿Y una naranja? Una naranja. Ay, tengo miedo. No, no lo puedo creer. No, no, no. Es un montón. Vaya, se lo despacio. Me muere. A ver, está acá. Esperá. No, no, espera, espera. Esperá, espera. No, 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 no. Pará. No, yo esto no lo puedo creer. No, no lo puedo creer, Agustín. Esto excede los límites. No, no, no. La lógica. Pará, 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 pará. Es que ya con que hace una carta... Pará, 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 pará. No, me falta el pedacito. No, es la muerte que le falta. No, no, no. Sí, sí. Ahora sí. Muchas gracias. Pará, pará. Felicidades a todos. Gracias por invitarme. Y esto, Adri. No, no, no. Es una locura. Agustín. Chicos, ¿por qué está cerrada la naranja heretaria? Pero tiene que ver. Impoluta. Gracias. No, no se puede creer. Qué locura. Ahí está, mirá. No, no, no. Aparte está la carta como mojada. Lo que ha estado adentro de la naranja guardada. Y el pedacito que sacó. Y el pedacito que guardó de todo lo que destruyó a Lucas. Se lo quemó, no, pero pará. Lo quemó el resto de la carta. Se pulverizó en el aire. No sé qué pasó. No, Martín, sos terrible. Dejaste, pero... Muy alta la vara. Muy alta la vara. En tu caso de fin de año. Gracias, Martín. Placer. Feliz año. Es un montón lo que acabas de hacer. El número uno de la magia no saca lo tienen. Mejor de mañana. Se aplaude nuevamente. Vamos. Gracias, compañero. Es impresionante tu laburo. Muchas gracias. Es verdad. Ahí está moviendo tu Instagram. Me contando para que no me entres una. Y te siga acá. Es un marija. No, no, no. No puedo creer. No, no, no. No puedo creer. No, no, no. No me entra en la cabeza. Madura. Aparte elegí la naranja. O sea, podría haber elegido el kiwi. Estaba dentro del kiwi. Cualquier fruta. No, pero igual. Sacando cada... Estaba adentro de una naranja. Ni siquiera un paquete de galletas. O sea, una fruta. No, no, no. De no creer. Que sale del árbol. Te deja manija el todo. Ay, impresionante. Nos has dejado mudos, Auso. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a abrir un poquito.